Hola, mi nombre es Raúl Vega, soy ingeniero en nanotecnología. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de operaciones entre conjuntos. ¿Qué aprenderás? Vas a aprender a diferenciar, clasificar y relacionar estructuras que se contienen en el álgebra de los conjuntos, haciendo las operaciones principales de estos. ¿Esto para qué te va a funcionar a ti? Para que posteriormente, en temas que vienen más adelante, podamos tomar decisiones en base a las operaciones que se presentan en este tema. El contenido de esta unidad son operaciones entre conjuntos, intersección entre dos rectas, cómo vamos a graficar una recta y finalmente las funciones cuadráticas. Vamos a comenzar con las operaciones de conjuntos. Las principales que vamos a tener son la unión, la intersección y la diferencia. Vamos a comenzar principalmente a ver lo que es un conjunto. Un conjunto, tú te puedes imaginar varias cosas. Por ejemplo, un conjunto musical. Cuando te hablan a ti de un conjunto musical, sabes que llegan músicos a un lugar. Un conjunto de instrumentos, puedes encontrar una guitarra, un bajo, una trompeta, etc. Un conjunto de escuelas, puedes encontrar varias escuelas también dentro de una localidad. Un conjunto, por ejemplo, pudiera ser colores, días de la semana, números, cualquier cosa que nosotros podamos identificar que forma parte de algo. Si te das cuenta, la característica de todo esto tiene en común alguna característica que lo va a hacer parte de algo. Si yo te digo rojo, azul, café, tú vas a entender que estoy hablando de colores. Si te hablo de lunes, martes, miércoles, sabes que te estoy hablando de días de la semana. ¿Por qué? Porque tienen algo en común. ¿Vale? Ahora, la nomenclatura a la que nosotros podemos representar a estos conjuntos, principalmente, es que cada conjunto va a ser representado con una letra mayúscula. Y los elementos, o sea, lo que contiene este conjunto, va a ir con letras minúsculas. Estos deben estar dentro de unas llaves. Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo, como puedes ver en la pantalla, tenemos un conjunto A. ¿Cómo sé que es un conjunto A? Porque está la letra A mayúscula. Sus elementos vienen en minúsculas, como puedes ver, lunes, martes, miércoles. ¿Ok? Y están dentro de las llaves. Después de lunes, martes y miércoles, tú puedes ver que hay tres puntos suspensivos. ¿Qué significan estos tres puntos suspensivos? Que el conjunto todavía continúa. O sea, no para en miércoles. Igual, si yo te diera el ejemplo de 1, 2, 3, 4, tres puntos suspensivos, quiere decir que el conjunto en sus elementos todavía continúa. Abajo tenemos otro ejemplo, el conjunto B. Igual, sabemos que es un conjunto B porque está representado con una letra mayúscula. Sus elementos vienen en minúscula y están dentro de una llave. Aquí tenemos A, E, I, O y U. Fíjate que en ambos casos, tanto en el conjunto A como en el conjunto B, sus elementos están separados por una coma. La representación que nosotros vamos a darles a los conjuntos puede ser de tres maneras. Extensión, comprensión y diagrama de B. Cualquiera de estas que tú logres aprender va a ser suficiente para poder representar a este conjunto. Por ejemplo, tenemos el de extensión. El de extensión, ¿qué es lo que va a hacer? Va a nombrar a cada uno de los elementos que tenemos nosotros dentro de ese conjunto. Por ejemplo, en lo que teníamos anteriormente, tú puedes ver los días de la semana, lunes, martes, miércoles, te los estoy explicando uno por uno. A, E, I, O, U. Por ejemplo, te puedo poner guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado eléctrico. Tú sabes que pertenecen. Te estoy a un conjunto, te estoy indicando yo cada elemento que está ahí. Por lo regular aquí, los elementos deben de ser pocos, deben de ser finitos. O sea, yo debo de saber cuántos va a haber. En este caso, vamos a procurar no ponerle los tres puntos suspensivos, porque eso quiere decir que el conjunto continúa y continúa. Está el de comprensión. En el de comprensión, nosotros vamos a hacer un predicado. O sea, lo que vamos a hacer es una representación un poquito más abreviada. Vamos a hacer únicamente referencia a las características. Por ejemplo, te acabo de mencionar guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado eléctrico, una batería eléctrica. Actualmente ya existen. Esto significa que yo puedo hacerlo por comprensión. Decirte, un conjunto de instrumentos eléctricos. Esa es la característica. ¿Ok? Y estos son elementos infinitos. Podemos tener bastantes de ellos. Ahora, el diagrama de Venn, ¿qué es? ¿O cómo lo podemos representar? Esta es una representación gráfica de los conjuntos y sus elementos. Por lo regular, estos se representan con círculos. Y los elementos van dentro de cada círculo. O sea, el conjunto es un círculo y cada elemento lo vamos a anotar dentro de un círculo. Más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver algún ejemplo. Por extensión, yo te digo que el conjunto A, tú tienes el número 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Por comprensión, únicamente la característica de ese conjunto. El conjunto A tiene valores, o los valores de X que va a tener son tal que cada valor es un número par menor que 14. ¿Qué significa bajo la comprensión? Si tú te das cuenta, trae una X, una barra y una X. La barra la podemos nosotros expresar como tal que. Por lo tanto, ahí te dice un X tal que X. Ahora, ¿qué es X? X es la variable. Ajá. Nosotros sabemos que los elementos dentro de un conjunto pueden variar. Eso significa la X. Significa que los elementos, tal que cada elemento que va a tener ese conjunto, en este caso es un número par menor que 14. ¿Ok? Como puedes ver, sí, todos son números pares y son menores a 14. Otro ejemplo. Por extensión, tenemos en el conjunto A los colores azul, rojo, café, amarillo, negro, verde. Ahora, fíjate que trae tres puntos suspensivos. Quiere decir que los elementos pueden continuar dentro de ese conjunto. Yo puedo decir rosa, morado, blanco, por ejemplo. O sea, puedo seguir añadiendo colores. Por comprensión, yo te puedo decir que los valores que están dentro de ese conjunto son colores. Ahí nos dice los valores de X. Recuerda que X es cualquier valor. Tal que cada valor tiene que ser un color. ¿Ok? Y eso es por extensión. Ahora, las operaciones entre conjuntos. Vamos a ver, o vamos a comenzar con la unión. La unión va a ser los elementos de los conjuntos unidos, como lo dice la palabra. Yo puedo tener un conjunto, a lo mejor de colores rojo, donde venga el rojo nada más, el rosa, el naranja y el amarillo. Y tengo otro conjunto, donde nada más viene el azul y el verde. Si yo quiero hacer la unión, entonces voy a meter rojo, rosa, naranja, amarillo y al rosa y el verde juntos. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí dos conjuntos. El conjunto A, que está con los elementos 2, 4, 5, 7, 8 y 9. Y el conjunto B, que tiene al 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Te das cuenta que son conjuntos diferentes. ¿Tienen elementos que se repiten? Sí. ¿Cuál va a ser la unión de estos dos elementos? Se representa con A, unión B. Y fíjate que en el resultado nos da al valor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Fíjate que es la unión de los valores tanto del conjunto A como del conjunto B. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si se repite? Te das cuenta que en el ejemplo tenemos que en el conjunto A y en el conjunto B se repite el 2. No es necesario que en la respuesta yo coloque dos veces el 2. Con una vez que lo haga, es más que suficiente. En el diagrama de Bell, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Fíjate que está el conjunto con un contorno naranja. O sea, el círculo con contorno naranja. Y están los valores 4, 8, 2, 5, 7 y 9. Y del que tiene contorno azul, está el 3, 6, 10, 2, 5, 7 y 9. Donde hay la unión, muchachos, ustedes pueden ver que está el 2, 5, 7 y el 9. Esos son los valores que se repiten en ambos conjuntos. Ahora, fíjate que el coloreado tanto del círculo con contorno naranja como el conjunto con contorno azul es naranja. Esto quiere decir que se representa una unión. Todo está coloreado naranja. Sin importar el contorno del conjunto, todo es naranja. Ahora, dentro de estas operaciones, ¿cuál tenemos también? Está la intersección. Esta se denota como un arco hacia abajo, como puedes ver. Es una U, pero al revés. Esta nos va a indicar los elementos que comparten dos o más conjuntos. Aquí vamos a hacer énfasis en los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Por ejemplo, tenemos los conjuntos A y B. En el A tenemos al 2, 4, 5, 7, 8 y 9. En el B tenemos al 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 y 11. ¿Cuáles son los valores que se repiten en ambos? Se repite el 2, se repite el 5, el 7 y el 9. Por lo tanto, esa es la intersección. ¿Ok? Son los valores que se repiten tanto en el conjunto A como en el conjunto D. Vamos a ver cómo se representa en el diagrama de Ben. Por ejemplo, ahí tú puedes ver que la intersección de estos dos, hablábamos que es el 2, 5, 7 y 9, están al centro de los dos conjuntos. Ahora, el coloreado ya no es todo naranja. El contorno del conjunto, perdón, el conjunto del contorno naranja está coloreado de naranja y el que tiene el contorno azul ahora está de azul. Combinados ahí te forman una especie de color combinado, ¿no? Entre el naranja y el azul. Y dentro de esa intersección o de ese pequeño conjunto que se ve ahí están los valores que se repiten tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Ahora, también dentro de las operaciones de conjuntos se encuentra la diferencia. La diferencia es lo que también nosotros comprendemos como la resta, ¿no? Lo que hay de diferente entre un conjunto y el otro. Este es el resultante, perdón, de todos los elementos de A, pero que no pertenecen a B. Vamos a ver un ejemplo. Tú puedes ver aquí igual, el conjunto A y el conjunto B. Aquí yo voy a ver, fíjate que la diferencia comienza A menos B, o A diferencia de B, ¿ok? Aquí nosotros tenemos que ver los datos que aparecen o los elementos que aparecen en el conjunto A, pero que no aparecen en el conjunto B. Si te das cuenta, el 4 y el 8 sí aparecen en el A, pero no aparecen en el B. Entonces, ¿cómo lo representamos con su diagrama de B de la siguiente manera? Tenemos ahí el contorno del conjunto naranja, que está coloreado totalmente de amarillo. Se encuentra el 4 y el 8, que es la diferencia. Todo lo que está del otro lado, fíjate que es blanco, porque es... Podrá ser que el 2, el 5 y el 7 y el 9 sí lo tengan en común. El 3, el 6 y el 10 y el 11 no lo tienen en común, pero eso pertenece al conjunto B. Recuerda que estamos haciendo diferencia del conjunto A con el B. Entonces, aquí el resultado se expresa en el color amarillo. Ahora, también, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? La diferencia ahora del conjunto B con respecto al A. Quiere decir los elementos que sí tiene el conjunto B, pero que no tiene el conjunto A. ¿Ok? En este caso, el 3, el 6, el 10 y el 11 lo tiene el conjunto B, pero no lo tiene el conjunto A. Su representación gráfica con el diagrama de Bell es la siguiente. Tenemos ahora, de color azul, la diferencia. Fíjate, de color azul está el conjunto B. 3, 6 y es 11. Tal vez en medio el 2, 5, el 7 y el 9 sí pertenecen. ¿Ok? Pero aquí la diferencia, el resultado está en color azul. Así como en el anterior de la naranja, ahora es el color azul. Bueno, espero que este tema te haya servido y que con él puedas seguir aprendiendo y atribuir a tu conocimiento posteriormente. Te dejo algunas fuentes donde tú puedes consultar más información acerca de este tema y poder seguir aprendiendo. Cuídate mucho y nos vemos la próxima.